Casi linchan a 10 sujetos morelos, dos sujetos que presuntamente intentaron extorsionar a un comerciante del mercado en Cuernavaca, fueron retenidos y golpeados por un grupo de vecinos de la zona. Ayer a las 13 horas, los vendedores informaron que los dos sujetos que retuvieron habían exigido dinero a un comerciante a cambio de no hacerle daño, por lo que se reunieron y lograron detenerlos cuando trataban de darse a la fuga, golpeándolos y amarrándolos. Actíntex Melucan, AKGP y Amozoc, donde fueron implementadas operaciones para salvar a los agredidos. Según el informe, las víctimas fueron señaladas de privar de la libertad a un menor, además de un intento de violación, robo a domicilio y robo a comercio. El segundo escenario se registró en AKGP, donde dos sujetos fueron rescatados por la policía municipal, ante un presunto intento de violación a una menor. La policía estatal también rescató a un joven en San Martín Texmelucan y dos más en Amozoc, tras ser acusados de robo a vehículo y comercio, respectivamente, el Universal y Excelsior. ¡Suscríbete al canal!